15 Curiosidades que no notaste en la película de Avengers Endgame Alerta de spoilers, Avengers Endgame marcó un hito de recaudación y enloqueció a sus fanáticos quienes aborrataron las salas de cine para ser parte del final de esta fantástica historia. Estas son algunas curiosidades que tienes que saber si ya viste la película. 1. ¿Quién es el chico solitario que está presenciando el funeral? Si recuerdas a Iron Man 3, probablemente lo reconociste. Él es Harley Kenner, el niño que ayuda a Tony a recargar y reparar su traje cuando lo encuentra en su garage y con quien crea un vínculo. Muchos creen que Harley pueda significar algo muy importante en el futuro, no muy lejano. 2. La hija de Tony lleva el nombre de Morgan en honor al hijo de su tío Edward Stark. Aunque en los cómics Morgan sospecha que su padre ha sido engañado por el padre de Tony para quedarse con la fortuna de la compañía Stark y ocasiona un gran caos con Tony para vengarse, los directores querían hacer un guiño a este personaje. 3. La escena poscrito es el sonido del martillo de Tony construyendo su primera armadura. 4. El descuidado aspecto de Thor es una referencia a The Bing Lebowski. Si no viste la película es de culto, es momento que la veas, pues los hermanos Russo decidieron añadir esta referencia. 5. Tony Stark hace mención a este cuando ve por primera vez a Thor y se refiere a él como Lebowski. 6. Las referencias de Volver al Futuro no se quedan con la mención directa de la película. Cuando Thor intenta advertirle a su madre sobre lo que sucedería y ella no lo permite, hace una representación cuando Emmett Brown intenta advertirle a Marty McFly sobre el fin de su vida. 7. La siguiente referencia ocurre cuando Tony es golpeado con la puerta que abre Hulk y pierde el tercer acto. Esta es una referencia a cuando Marty cae por culpa de su yo del pasado, cuando abre la puerta y lo golpea, haciendo que Marty pierda el almaneque con el que Bip Talim sería rico. 8. El único que sabía lo que sucedería era Robert Downey Jr., pues fue el único al que le confiaron todo el libreto. 9. El director, Joey Russo, hace un cameo junto a Steve Rogers cuando están en terapia para superar sus pérdidas. 10. Otro cameo importante sucede en la misma reunión cuando aparece Jim Stalin, el dibujante y creador de Thanos. Y no, no es Heisenberg de la serie Breaking Bad. 11. Lo que Tori y sus amigos juegan mientras disfrutan de sus cervezas es nada más y nada menos que Fortnite. El juego estrenó el mismo día del estreno Nuevas Pistas para jugar contra Thanos y reunir las armas de los Avengers para vencerlo. 12. El tatuaje que tiene Clint Barton en el brazo es un Ronin, un samurái sin amo, que fue en lo que se convirtió hasta que Black Widow fue a buscarlo. 13. Los cómics ya habían mostrado a un Steve Rogers envejecido, entregándole su escudo a Sam. Pero su rápido envejecimiento se debe a que se absorbió el suero del supersoldado que le dio su poder. 14. Muchos creen que la hija de Clint Barton, Lila, será Kate Bishop. Kate es experta en arco y artes marciales y es la primera mujer en utilizar el alias de Ojo de Halcón. 15. Dicho sea de paso, la actriz que interpreta a Lila es Ava Russo, la hija del director Joe Russo. Estas han sido las 15 curiosidades que no notaste en la película The Avengers Endgame. Esperamos que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!